Guaynos con Kemsers, soy Nino y estamos aquí preparando Operación Cuenca, la fiesta en la que tú eres la estrella. Puedes sacar tu estrella interior y dejarla reducir como Rosa, Bustamante, Bisbal, Mireia. ¿Quién es Mireia? Nadie se acuerda, pero no pasa nada. Si tú también quieres participar, sube tu vídeo a YouTube y cuélgalo en nuestro muro o mándanoslo por privado y serás uno de los concursantes de Operación Cuenca. Consigue tener más likes que nadie y podrás cantar el viernes que viene frente a una multitud de conferencias y resplandecer tu estrella interior, porque tú lo vales. Porque en Cuenca, la música es vuestra voz.